Música Esto es PDVSA La Estancia al Día. Abril, Mes Santo, Sabanero, de Trapiche y Llano. Arpas, maracas y contrapunteo. Disfruta de todas las expresiones de este género musical en el Festival de Joropo 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos, el viernes 27 a las 7 en Sabana Grande, saltaremos con el rock de Radio Guerrilla y de Santos Insurrectos como parte de nuestras actividades especiales de Zona Urbana. El sábado 28 a las 4 en PDVSA La Estancia, nos trasladaremos al Llano Venezolano con el Joropo de José Brito, el Galero del Folclor, Anael con los Torrealberos y Niorca Vásquez. El domingo 29 a las 11 en PDVSA La Estancia, los niños ganadores del Gabancito de Oro robarán nuestro corazón. Y luego, no pararemos de cantar con Cristina Maica y Vitico Castillo. Y en Plaza Venezuela a las 5 y 30, cerraremos el cuarto festival de Joropo con el concurso nacional de contrapunteo en homenaje a Vidal Colmenares. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 28 a las 2 en Sabana Grande y a las 6 en Plaza Venezuela, presentaremos a la agrupación Gabancitos de Oro, quienes cerrarán el primer festival infantil de Joropo. El domingo 29 en Sabana Grande a las 2 y en PDVSA La Estancia a las 3, volverán los niños ganadores del Gabancito de Oro. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800 Siembra. La página web www.pdvsalestancia.com, Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, en Twitter, arroba PDVSA La Estancia. Y visite el canal en YouTube PDVSA La Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia al Día.